Este programa es presentado por Kaiser University, es tu universidad en tu comunidad. Seguimos con más información y de inmediato empezamos a hablar de Venezuela, porque durante la sesión ordinaria de este martes de la Asamblea Nacional del País, se aprobó en segunda discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. La sesión ordinaria de este martes de la Asamblea Nacional de Venezuela estuvo a la expectativa sobre la incorporación de los diputados del Estado Amazonas y el representante indígena. Sin embargo, la jornada empezó aproximadamente a las 3 de la tarde sin novedades. En primer lugar, se discutió el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Ambiente. El diputado Julio César Reyes fue el encargado en presentar esta legislación. En su opinión, se trata de una normativa que incluye temas que se dejaron de lado en el pasado. Tenemos que darle premenancia a lo que es el caso, por ejemplo, del cambio climático, donde Venezuela es suscribiente ahorita en el COP21, que se dio en París en diciembre pasado, y donde se ratificó en las Naciones Unidas el 22 de abril. Allí hay tres artículos referentes al tema del cambio climático. Un artículo para nosotros muy importante, porque debo decir que el gobierno ha sido débil en gestión ambiental. El gobierno está raspado en gestión ambiental. Allí, por eso no es casual que hayamos la semana pasada pedido una sanción de imposición de responsabilidad política al ministro de Ecosocialismo y Agua, otrora, Ministerio del Ambiente, producto a que no hay gestión ambiental, producto de que no hay responsabilidad en la destrucción de nuestro medio ambiente. Es por ello que nosotros en esa reforma estamos planteando, por ejemplo, el caso de la imprescindibilidad de los delitos o ilícitos ambientales. Seguidamente se dio inicio a la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, un punto pendiente desde la semana pasada. Aquí en Venezuela se han inhabilitado dirigentes, el caso conocido en su escarano, María Corina, Leopoldo López, sin que haya una sentencia firme, determinante de la Fiscalía General de la República, en ese sentido, o de cualquier organismo jurisdiccional. Ahora, para inhabilitar a una gente con esta ley, tiene que haber una sentencia firme para que eso ocurra. También vamos a tratar el tema del nepotismo. La jornada de este martes culminó con la primera discusión del proyecto de ley de educación intercultural bilingüe y el proyecto de acuerdo sobre la problemática ambiental laboral del Instituto Nacional de Parques. Asimismo, se conoció de manera extraoficial que el Poder Legislativo está ultimando detalles para incorporar a los diputados del Estado Amazonas y el representante indígena en su sesión ordinaria del próximo jueves. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Mientras tanto, diputadas de la Asamblea Nacional de Venezuela, por la mesa de la Unidad Democrática, entregaron al Consejo Nacional Electoral un documento exigiendo la fecha para la recolección del 20% de las firmas y activar el referendo revocatorio. La parlamentaria Adriana Adeli aseguró que venció el tiempo para dar respuestas sobre el 1% de las rubricas. Efectivamente, trajimos una comunicación firmada por varias diputadas de la Asamblea Nacional, de los distintos partidos políticos, de la MUT, y la solicitud nuestra es que ya se pasó el tiempo para dar respuestas a lo del 1% y para convocar el 20%, que es el último paso para el referéndum revocatorio. En la conversación que sostuvimos, el rector dice que no hay razones ni técnicas ni legales para seguirle dando larga, puesto que ya se sabe que pasamos el 1% y que la Constitución y el mismo reglamento habla de la celeridad. Es decir, que no hay que esperar los 20 días hábiles que se está tomando el Consejo Nacional Electoral para hacer la convocatoria del 20%, y esa fue justamente nuestra solicitud. De manera que él nos dijo que le iba a dar la comunicación a las otras rectoras, pero como decimos, nosotros tenemos que estar los venezolanos activados en la calle, porque este referéndum es de todos los venezolanos. De Elia precisó que el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, informó que el órgano comicial está en la capacidad de convocar elecciones a corto plazo. Una muestra de que no hay razones técnicas ni tampoco legales es que cuando falleció el presidente Chávez, en 35 días se convocó a una elección nacional. Y esto es un procedimiento muchísimo más sencillo, que además, como está en el reglamento, se han cubierto todos los pasos y lo que falta es nada más que llamen al 20% para que 20%, al menos 20% de los electores registrados en el registro electoral nacional puedan ir a solicitar, a ejercer su voluntad de la convocatoria del referéndum revocatorio. Un grupo de mujeres acompañaba a las parlamentarias durante la acción de entrega de la misiva al poder electoral. Los alrededores estuvieron fuertemente custodiados por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gregory Quiñones. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Ayub, indicó que el Parlamento seguirá insistiendo en la activación del referendo revocatorio porque sus intenciones no son golpistas, como lo han asegurado representantes del régimen de Maduro. Henry Ramos Ayub, presidente del Parlamento venezolano, aseguró que si las intenciones de la Asamblea fueran golpistas, no estarían empeñados en realizar el referendo que el mismo gobierno pretende impedir. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, manifestó que el madurismo hunde a los oficialistas en el basurero de la historia. Aseguró que incluso el chavismo piensa que el diosdado madurismo impide cualquier desarrollo en el país. Todas las encuestas revelan que el 80% de los venezolanos quieren a Maduro fuera del poder. Venezuela ya no está polarizada. Ahora es todo un país el que está demandando cambio, según manifestó Chuo Torrealba. Hacemos una pausa, al regreso tenemos más información en Noticias del Venezolano TV. Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. ¡Gracias!